Así, con gozo, sí, sí Oh, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir también? Si es pura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor, y si me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible Para mí Dios no lo será No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir también? Si es pura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor, y si me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Sí ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Lo que para mí es imposible para mí Dios no lo será No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad Aunque sea una última vez ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir también? Si es pura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor, y si me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Señor! ¡Alaba a los que él vive! ¡Damos gloria a Dios! Yo te entrego mi ser No me pertenece más Lo mejor de mí Te lo doy a ti, Jesús Un valioso perfume Derramaré en ti La ofrenda que hoy Yo daré a ti Toma mi alma Toma mi alma Toma mi ser Todo te lo doy Toma mi vida Teme aquí Todo te lo doy Y mi corazón, oh Dios Es para ti Es para ti Dicen amén Toma mi alma Toma mi alma Toma mi alma Toma mi alma Todo te lo doy Toma mi alma Toma mi alma Toma mi alma Toma mi alma Toma mi ser Todo te lo doy Mi corazón, oh Dios, es para ti. Toma mi alma, toma mi ser, todo te lo doy. Toma mi alma, 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 mi alma, toma mi alma, 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 mi alma Dale ese aplauso al Señor que el se lo merece